Desde tempranas horas, miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego comenzaron a llegar al Departamento del Trabajo en Atorrey para manifestarse. Las razones y qué se podría esperar en el día de hoy, nos lo dice Ariel Rivera Vásquez en directo. Ariel, ¿cómo está la situación por allá? Bueno, ha ido evolucionando, Mónica, en los últimos minutos acá frente al Departamento del Trabajo en la zona de Atorrey. Y es que a mis espaldas, empleados de la Unión Independiente Auténtica de la AAA se han ubicado frente a la entrada principal de este edificio en el área de Atorrey. Esto como parte de la manifestación que tienen en este lugar. De hecho, es la entrada principal de este departamento. Aunque hay otras entradas, ellos se han ubicado en esta con esa bandera. De hecho, acaba de llegar en este momento Pedro Irene Maimil, presidente de la Unión Independiente Auténtica. Buen día, ¿cómo está? Saludos, buen día a los amigos televidentes y a ustedes. ¿Qué hay hoy? Bueno, estamos manifestándonos, como puede ver, en repudio a la ley 66. Nuestro reclamo es que aquí había alternativas como reducir los contratos dentro de las corporaciones públicas. Que no se hubiese revertido en perjuicios de los trabajadores y que tampoco hubiese ido en contra de la economía del país. ¿Ya se aprobó? Bueno, ya se aprobó, pero las leyes no se escriben en piedra. Aquí ya tuvimos una experiencia con los compañeros maestros donde se aprobó una ley y finalmente se revirtió. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar tomando las acciones, tanto legales como puedes ver, manifestándonos en la calle. Para lograr derrotar esta nefasta ley. ¿Por qué hoy el Departamento del Trabajo, en medio de invitaciones a que haya diálogo? Bueno, lo que pasa es que el secretario del Trabajo es el abogado de los trabajadores. Ciertamente entendemos que el licenciado Van Thomas no ha entendido su rol dentro del gobierno. Se ha convertido prácticamente en un sello de goma de la fortaleza. Y nosotros estamos aquí reclamándole al secretario del Trabajo que si no va a ser su deber como representante y abogado de los trabajadores, pues entonces debe irse de su puesto. La UIA está en paro hoy, ¿no hay trabajo de los unionados? No, todos los unionados vamos a estar aquí durante el día de hoy manifestándonos. ¿La UTIER está en la misma línea? La UTIER está en la misma línea, ha estado manifestándose en la calle. ¿Pero va a estar hoy en paro también? ¿Que usted tenga información? Que yo tenga información, van a estar manifestándose en el día de hoy. Van a estar los compañeros de la autoridad de puertos, van a estar los compañeros de carretera, van a estar los compañeros de las lanches cataños, los compañeros de la AMA. Así que vamos a ver varias corporaciones durante el día manifestándonos hoy. Lo que veo a mis espaldas es la intención de que no entre nadie aquí al departamento. Bueno, no le vamos a impedir ciertamente la entrada al público, los compañeros trabajadores no cruzan línea de piquete, así que eso es a discreción de los compañeros trabajadores del departamento, pero al público no le vamos a estar impidiendo la entrada. Pero si no hay empleador, no... Bueno, nosotros nos vamos a estar manifestando si los compañeros no cruzan la línea de piquete, pues es discreción de los compañeros. ¿Y esto va a estar en todas las entradas del edificio? Bueno, vamos a estar cubriendo todo el área que podamos cubrir hoy, incluyendo la entrada del edificio. ¿El recurso legal que ustedes erradicaron, la petición que ustedes hicieron, todavía no ha tenido ninguna decisión? Bueno, en los tribunales no. Creo que ayer la Cámara emitió, o la Comisión de la Cámara emitió una determinación donde desestima la querella. Ciertamente, el presidente de la Comisión ya había hecho expresión en ese sentido, así que no nos sorprende para nada, pero nosotros continuamos con nuestro caso en los tribunales. Bien, pues muchas gracias a Pedro Irene Mayer, presidente de la Unión Independiente Auténtica de la AAA. El ambiente por el momento en esta zona continúa bastante calmado. De hecho, había unos policías que estaban ubicados a mi extrema derecha, ahora están acá frente a lo que es la estación del tren urbano en esta zona de la calle Domenech y la avenida Muñoz Rivera. Así que pendiente, si usted va a transitar en los próximos minutos, va a haber mucho más incremento de personas en esta área de Atorrey. En directo, Ariel Rivera Vázquez, Noticento. Gracias, Ariel. También los empleados de la Unión de Trabajadores Unidos, Tuamá, amanecieron en paro en directo desde Río Piedra. Guillermo José Torres nos amplía, Guillermo. Así es, Normando, saludos a ti y a los amigos televidentes. Aquí también en las facilidades de San Francisco, en Río Piedras, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, pues se está llevando a cabo un paro por distintas organizaciones sindicales, entre ellas la hermandad de empleados de oficina y ramas anexas de esta corporación. Me acompaña en estos momentos Cristino López. Hábleme un poco de lo que ustedes van a estar haciendo aquí durante el día de hoy. Hay una preocupación de las personas en cuanto al servicio de llame y viaje. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, en cuanto al servicio de llame y viaje, los conductores están aquí desde las 3 y media, las 4 de la mañana. Lo que pasa es que la autoridad no los ha dejado entrando. O sea, ellos están aquí disponibles para entrar a trabajar. Inclusive, la unión de nosotros que representa el área de atender las llamadas, ya está el personal ahí esperando que los conductores, pero la autoridad es la que no los ha dejado entrar. Nosotros estamos en la mejor disposición de darle el servicio al pueblo, a esas personas. O sea, no vamos a estar en contra. Estamos en la disposición de darle el servicio a esas personas. Claro, en eso el presidente de esa área, el que cobia esos conductores, le puede dar más información en esa área también. Y se trata de José Antonio Díaz de Tuama. Hábleme un poco de esta situación, que es la preocupación que tienen muchas personas. Hasta ahora, de hecho, ustedes van a estar aquí. ¿Cuáles son sus planes para el día de hoy? Pues mira, durante la mañana de hoy la Unión Tuama decretó en conjunto con otros sindicatos lo que es una asamblea extraordinaria. Durante la tarde de hoy, pues estaremos evaluando si esta asamblea extraordinaria se va a mantener por 24 horas, 72, 48, o si se va a convertir en un paro indefinido. No obstante, aún así, cumpliendo con la sentencia del tribunal, hemos asignado los 18 conductores que tienen que dar servicio al programa Llama y Viajes. Insólito que a esta hora todavía el patrono ama, no ha llamado a esos conductores a entrar para que empiecen a trabajar con sus agentes y puedan salir la cuagua y darle el servicio a estos usuarios. ¿Hasta ahora ustedes entienden más o menos que esto podría durar? Bueno, nosotros vamos a estar aquí durante un periodo de horas adicionales. Luego nos vamos a estar moviendo en caravana hasta el departamento del trabajo, la milla de oro. Allí durante la tarde estaremos llevando a cabo los procesos de la asamblea extraordinaria y ahí determinaremos cuánto más va a durar el paro. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros en Noticentro. Así que aquellas personas que tenían planificado utilizar la ama durante el día de hoy ahora saben que tienen que buscar algún tipo de método alterno para llegar a sus destinos. Esa es la información que tenemos. Regresamos ahora a los estudios.